This is J.U. on the beat Eh, 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 eh Vengo mucho cara y tengo tu papel Tengo mente para dormir a joder Enseñaste a dominarlo Preciosa, baila, piti, calle Preciosa, baila, piti, calle Preciosa, baila, piti Te giras en tu velero, me mira y se toca Party en el hotel Eh, 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 eh 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 Eh, 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 eh Los primeros se salen con esa black beat Tengo poderes escondidos como Senki Ni tú ni nadie le meten como este King ahora Te voy a dar de cora, sé que la cosa mejora Eh, 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 eh LL, LL "'A' G orus greats sobre tu símbolo Aquí, never fuimos chibolos Te espero, para Wisin Por los negros, delqueros support Digo los Yara, verdes ponen grilletes, pero siempre ando solo Raging Jimmy, volarán bolo, press and peace por mi causa pa' colo Endaun free, un clavado circolo, mierda de mi el table que hablen Dinero que encuentra contable, abusa mami, el incachable El hocico te apesta, nunca sumas restas, te explico, no me tragas el sable Tanto te cuesta ser razonable, encuesta tu sentido común Respuesta gracias a mi Q, del bajo mundo sin RQ Si me detestas es por virtud, delincuente rentable, nunca fiable Para hacer negocio procuro un contrato, te tiro un dato Algo y un ruso, te cogemos a pato, por tirar dedo, luego de un credo Aquí solo creemos, esa juda está río Ella, 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 ella Ella me llama de madrugada Pero tiene los dos pies bien puestos en la tierra No la convence, ninguno no sale con cualquiera Está en su pique y no es Bad Bunny, yo le doy por detrás Estoy seguro que ella nunca me pide algo más Y si la tengo que atrapar de todas formas Con pokebola, así lo hacemos Eh, estamos en Alastó, llama Jordi, woe, que quieres tú, que quieres tú, encanto Ey, ella viste caro, siempre paso malo, en la disco baila sola, forajida no perdona Anota esa en tu libreta roja, que te destruyo Como Goku destruye a la patrulla roja loca No me conoce, no me conoce, pero dice que parezco buena onda No me conoce, pero dice que parezco buena onda No me conoce, pero dice que parezco buena onda Está en su pique y no es Bad Bunny, yo le doy por detrás Estoy seguro que ella nunca me pide algo más Y si la tengo que atrapar de todas formas Con pokebola, así lo hacemos como El Ea, El Ea, El Ea, El Ea El Ea, El Ea, El Ea, El Ea Ya, this is Jeygoo fucking on the beat man, en la casa El Ea, El Ea, El Ea 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 El Ea